Hora con el corazón radio, una familia en comunión con Cristo, presenta la liturgia de las horas. 7 de julio del 2024, decimocuarto domingo del tiempo ordinario. Ciclo B. Salterio correspondiente al domingo de la segunda semana. Oficio de lecturas. Señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Pueblo del Señor, rebaño que el guía, venid, adorémosle, aleluya. Antífona del Salmo 23. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él afundó sobre los mares, Él afianzó sobre los ríos. Pueblo del Señor, rebaño que el guía, venid, adorémosle, aleluya. El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos, ni jura contra el prójimo en falso. Ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia el Dios de salvación. Pueblo del Señor, rebaño que el guía, venid, adorémosle, aleluya. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Pueblo del Señor, rebaño que el guía, venid, adorémosle, aleluya. Por tones, alzadlo de inteles, que se alcen las antiguas compuertas, va a entrar el rey de la gloria. Pueblo del Señor, rebaño que el guía, venid, adorémosle, aleluya. Por tones, alzadlo de inteles, que se alcen las antiguas compuertas, va a entrar el rey de la gloria. Pueblo del Señor, rebaño que el guía, venid, adorémosle, aleluya. ¿Quién es ese rey de la gloria? El Señor Dios de los ejércitos, Él es el rey de la gloria. Pueblo del Señor, rebaño que el guía, venid, adorémosle, aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pueblo del Señor, rebaño que el guía, venid, adorémosle, aleluya. Himno. Somos el pueblo de la Pascua, aleluya es nuestra canción. Cristo nos trae la alegría, levantemos el corazón. El Señor ha vencido al mundo, muerto en la cruz por nuestro amor, resucitado de la muerte, y de la muerte vencedor. Él ha venido a hacernos libres, con libertad de hijos de Dios. Él desata nuestras cadenas, alegraos en el Señor. Sin conocerle, muchos siguen rutas de desesperación. No han escuchado la noticia de Jesucristo Redentor. Misioneros de la alegría, de la esperanza y del amor, mensajeros del Evangelio, somos testigos del Señor. Gloria a Dios Padre que nos hizo, gloria a Dios Hijo Salvador, gloria al Espíritu Divino, tres personas y un solo Dios. Amén. Señor Dios mío, te vistes de belleza y majestad, la luz te envuelve como un manto. Aleluya. Antífona del Salmo 103, primera estrofa. Bendice alma mía al Señor, Dios mío, qué grande eres. Te vistes de belleza y majestad, la luz te envuelve como un manto. Extiendes los cielos como una tienda, construyes tu morada sobre las aguas. Las nubes te sirven de carroza, avanzas en las alas del viento. Los vientos te sirven de mensajeros, el fuego llameante de ministro. Asentaste la tierra sobre sus cimientos, y no vacilará jamás. La cubriste con el manto del océano, y las aguas se posaron sobre las montañas. Pero a tu bramido huyeron, al fragor de tu trueno se precipitaron. Mientras subían los montes y bajaban los valles, cada cual al puesto asignado. Trazaste una frontera que no traspasarán, y no volverán a cubrir la tierra. De los manantiales saca los ríos, para que fluyan entre los montes. En ellos beben las fieras de los campos. El asno salvaje apaga su sed. Junto a ellos habitan las aves del cielo, y entre las frondas se oye su canto. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Dios mío, te vistes de belleza y majestad. La luz te envuelve como un manto. Aleluya. El Señor saca pan de los campos, y vino para alegrar el corazón del hombre. Aleluya. Antífona del Salmo 103. Segunda estrofa. Desde tu morada riegas los montes, y la tierra se sacia de tu acción fecunda. Haces brotar hierba para los ganados, y forraje para los que sirven al hombre. Él saca pan de los campos, y vino que le alegra el corazón, y aceite que da brillo a su rostro, y alimento que le da fuerzas. Se llenan de savia los árboles del Señor, los cedros del Líbano que él plantó. Allí anidan los pájaros, en su cima pone caza la cigüeña. Los riscos son para las cabras, las peñas son madriguera de erizos. Hiciste la luna con sus fases, el sol conoce su ocaso. Pones las tinieblas, y viene la noche, y rondan las fieras de la selva. Los cachorros rugen por la presa, reclamando a Dios su comida. Cuando brilla el sol se retiran, y se tumban en sus guaridas. El hombre sale a sus faenas, a su labranza hasta el atardecer. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor saca pan de los campos, y vino para alegrar el corazón del hombre. Aleluya. Vio Dios todo lo que había hecho, y era muy bueno. Aleluya. Antífona del Salmo 103, tercera estrofa. Cuántas son tus obras, Señor, y todas las hiciste con sabiduría. La tierra está llena de tus criaturas. Ahí está el mar, ancho y dilatado. En él bullen sin número animales pequeños y grandes. Los surcan las naves, y el leviatán que modelaste para que retoce. Todos ellos aguardan a que les eches comida a su tiempo. Se la echas y la atrapan. Abres tu mano y se sacian de bienes. Escondes tu rostro y se espantan. Les retiras el aliento y expiran. Y vuelven a ser polvo. Envías tu aliento y los creas. Y repueblas la faz de la tierra. Gloria a Dios para siempre. Goza el Señor con sus obras. Cuando Él mira la tierra, ella tiembla. Cuando toca los montes, humean. Cantaré al Señor mientras viva. Tocaré para mi Dios mientras exista. Que le sea agradable mi poema. Y yo me alegraré con el Señor. Que se acaben los pecadores en la tierra. Que los malvados no existan más. Bendice alma mía al Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vio Dios todo lo que había hecho. Y era muy bueno. Aleluya. Dichosos vuestros ojos porque ven. Y vuestros oídos porque oyen. Primera lectura del libro de los Proverbios. Capítulo primero. Exhortación para ir tras la sabiduría. Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Para aprender sabiduría y doctrina. Para entender sentencias inteligentes. Para adquirir disciplina y sensatez. Derecho, justicia y rectitud. Para enseñar sagacidad al inexperto. Saber y reflexión al muchacho. Lo escucha el sensato y aumenta su saber. El prudente adquiere habilidad. Para entender proverbios y dichos. Sentencias de sabios y enigmas. El comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. La sabiduría pregona por las calles. En las plazas levanta la voz. Grita en lugares concurridos. En la plaza pública proclama. ¿Hasta cuándo, ignorantes, amaréis la ignorancia? ¿Y vosotros, insolentes, recaeréis en la insolencia? ¿Y vosotros, necios, rechazaréis el saber? Prestad atención a mis razones. Derramaré mi espíritu sobre vosotros. Quiero comunicaros mis palabras. Ollame y vosotros rehusasteis. Extendí mi mano y la rechazasteis. Despreciasteis mis consejos. No aceptasteis mis advertencias. Pues bien, yo me reiré de vuestra desgracia. Me burlaré cuando os alcance el terror. Cuando os alcance como tormenta el terror. Cuando os llegue como huracán la desgracia. Cuando os alcance en la angustia y la aflicción. Me llamaréis, pero no os escucharé. Me buscaréis, pero no me encontraréis. Por haber menospreciado el saber y no querer temer al Señor. Por no aceptar mis consejos y despreciar mis reprensiones. Comerán el fruto de su conducta. Se hartarán de los planes que hicieron. La indisciplina matará a los irreflexivos. La indolencia acabará con los necios. Más quien me escucha, vivirá tranquilo, seguro y sin temor a la desgracia. No os tengáis por sabios. El que crea ser sabio entre vosotros, según los principios de este mundo, haga senesio para llegar a ser sabio. Pues la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Pues la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. Lectura patrística de San Efraín de Nísive Diácono Sobre el diatecerón, capítulo primero La palabra de Dios, fuente inagotable de vida ¿Quién hay capaz, Señor, de penetrar con su mente una sola de tus frases? Como el sediento que bebe de la fuente, mucho más es lo que dejamos que lo que tomamos. Porque la palabra del Señor presenta muy diversos aspectos, según la diversa capacidad de los que la estudian. El Señor pintó con multiplicidad de colores su palabra, para que todo el que la estudie pueda ver en ella lo que más le plazca. Escondió en su palabra variedad de tesoros, para que cada uno de nosotros pudiera enriquecerse en cualquiera de los puntos en que concentrara su reflexión. La palabra de Dios es el árbol de vida que te ofrece el fruto bendito desde cualquiera de sus lados, como aquella roca que se abrió en el desierto y manó de todos lados una bebida espiritual. Comieron, dice el apóstol, el mismo alimento espiritual y bebieron la misma bebida espiritual. Aquel, pues, que llegue a alcanzar alguna parte del tesoro de esta palabra, no crea que en ella se haya solamente lo que él ha hallado, sino que ha de pensar que de las muchas cosas que hay en ella, esto es lo único que ha podido alcanzar. Ni por el hecho de que esta sola parte ha podido llegar a ser entendida por él, tenga esta palabra por pobre y estéril, y la desprecie, sino que, considerando que no puede abarcarla toda, dé gracias por la riqueza que encierra. Alégrate por lo que has alcanzado, sin entristecerte por lo que te queda por alcanzar. El sediento se alegra cuando bebe, y no se entristece porque no puede agotar la fuente. La fuente ha de vencer su sed, pero tu sed no ha de vencer la fuente, porque si tu sed queda saciada sin que se agote la fuente, cuando vuelvas a tener sed, podrás de nuevo beber de ella. En cambio, si al saciarse tu sed se secara también la fuente, tu victoria sería en perjuicio tuyo. Da gracias por lo que has recibido, y no te entristezcas por la abundancia sobrante. Lo que has recibido y conseguido es tu parte. Lo que ha quedado es tu herencia. Lo que, por tu debilidad, no puedes recibir en un determinado momento, lo podrás recibir en otra ocasión, si perseveras. Ni te esfuerces avaramente por tomar de un solo sorbo lo que no puede ser sorbido de una vez. Ni desistas por pereza lo que puedes ir tomando poco a poco. La palabra del Señor permanece eternamente. Este es el Evangelio anunciado a vosotros. Este es el libro de los preceptos de Dios, la ley que subsiste eternamente. Los que a ella se atienen, alcanzarán la vida. Este es el Evangelio anunciado a vosotros. Te deum, acción de gracias. A ti, oh Dios, te alabamos. A ti, Señor, te reconocemos. A ti, eterno Padre, te venera toda la creación. Los ángeles, todos, los cielos y todas las potestades te honran. Los querubines y serafines te cantan sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Los cielos y la tierra están llenos de la majestad de tu gloria. A ti, te ensalza el glorioso coro de los apóstoles, la multitud admirable de los profetas, el blanco ejército de los mártires. A ti, la Iglesia Santa, extendida por toda la tierra, te proclama. Padre de inmensa majestad, hijo único y verdadero, digno de adoración, Espíritu Santo Defensor. Tú eres el Rey de la gloria, Cristo. Tú eres el Hijo único del Padre. Tú, para liberar al hombre, aceptaste la condición humana sin desdeñar el seno de la Virgen. Tú, rota las cadenas de la muerte, abriste a los creyentes el reino del cielo. Tú te sientas a la derecha de Dios en la gloria del Padre. Creemos que un día has de venir como juez. Te rogamos, pues, que vengas en ayuda de tus siervos, a quienes redimiste con tu preciosa sangre. Haz que en la gloria eterna nos asociemos a tus santos. Oremos. Oh Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída, concede a tus fieles la verdadera alegría para que quienes han sido librados de la esclavitud del pecado alcancen también la felicidad eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.